Dará 20 millones de pesos el municipio de la capital de Aguascalientes a empresa de Arturo Ávila. Ya contestó el municipio y dijo que todo es legal. Y también tenemos la réplica del empresario que ha sido muy crítico a la actuación de este ayuntamiento. ¡Comenzamos! Círculo en la prensa local que el gobierno de la presidente municipal María Teresa Jiménez Esquivel otorgó un contrato por adjudicación directa a la empresa del excandidato por la alcaldía capital por Morena, Arturo Ávila. El ayuntamiento capital pagará 20 millones de pesos a IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística para el contrato de una póliza de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades. En las cláusulas del contrato establece que en total el municipio deberá pagar más de 20 millones de pesos. Así dicen que este recurso se destinará para dar mantenimiento preventivo y correctivo a 40 patrullas tipo Dodge Ram 4x4 y 75 patrullas tipo Charger. Tratándose de que este magazine tiene una visión bastante crítica sobre las cosas y tratándose de que Arturo Ávila ha sido un feroz crítico al gobierno de la alcaldía que le va a pagar, pues tuvimos que preguntar y aquí su versión de los hechos. ¡Córrela! Así como dimos esta información y porque es nuestra obligación como medio de comunicación, buscamos la postura pues de Arturo Ávila. ¿Cómo estás Arturo? Buenas tardes. Bien, con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Y saludo con mucho afecto por supuesto y aprecio tu auditorio. Oye, bueno, pues a ver, estamos dando una información que se nos hace por demás escandalosa, Arturo. O sea, representas a un porcentaje de la oposición en Aguascalientes. Sí. Y circula en la prensa local que tienes un contrato de mucha lana, dice 20 millones de pesos, con el ayuntamiento de la capital panista. Tus rivales, Arturo. O cómo es eso? Platícanos. Bueno, déjame platicarte porque eso es una forma de sacarlo de contexto, ¿no? A ver. A ver, mi empresa tiene no solamente un contrato. Yo creo que debe tener alrededor de 1.500 contratos con distintos municipios, con el gobierno federal, con el ejército, por supuesto, porque somos aliados del ejército mexicano, con paraestatales, ¿no? Con muchísimas empresas. Por eso, y además las tiene IBN, Indusias Militares, que es una empresa muy importante a nivel nacional. Yo diría que la empresa más importante de América Latina, en varias áreas que tienen que ver con seguridad, ¿no? Nosotros pensamos que, por lo menos mis directores, yo llevo un rato de no estar al frente de mi empresa. Ustedes saben que desde la campaña está como vicepresidente y a cargo de la empresa el general Gaitán Palos, que es un general de división retirado. Y pues la verdad es que es una empresa y tiene que generar recursos y tiene que venderle, ¿no? Y cuando mis directores van a venderle a algún municipio o algún gobierno o algún estado, pues no le tocan la puerta y le preguntan qué y por qué partido va, a qué partido representan, ¿no? Pues básicamente van y tienen una misión comercial, porque la empresa pues tiene empleados a más de 500 hidrocálidos, pues que tienen que seguir adelante, que tienen que seguir trabajando. Y entonces, pues yo creo que está un poco fuera de contexto, ¿no? Hay otro dato bien interesante. La nota que yo vi también, me imagino que de la jornada, ¿no? Que fue la LJ, perdón, LJ. Sí, claro. Dice, es que hay un contrato de 20 millones de pesos, ¿no? Bueno, yo te diría que depende de cómo veas tú este contrato. Para IBN, un contrato de 20 millones de pesos no representa ni el 1% de la facturación que tiene la empresa anual, ¿no? Y no solamente eso. IBN tuvo este contrato porque el municipio estuvo obligado a tenerlo. Te voy a explicar cómo. IBN representa a Federal Signal en Aguascalientes. Es distribuidor local de Federal Signal, que es la empresa más importante de equipo para patrullas en todo el mundo. La mejor empresa para equipo de patrullas. Y esta empresa, básicamente, a través de un tercero, que fue el que le vendió los vehículos al municipio de Aguascalientes, decidió equipar los vehículos con nosotros, como lo ha hecho en muchas ocasiones. Este empresario que le ha vendido a muchos estados y municipios dijo, bueno, yo con Federal Signal lo voy a hacer. En consecuencia, el municipio no podría haber accedido a las garantías de estos productos, más que a través del distribuidor local, que es nuestra empresa. Es decir, si no hubieran de alguna forma comprado la póliza de garantía extendida con esta empresa, el problema hubiera sido que no hubieran tenido garantías de los vehículos. ¿Que no les gustó? Pues seguramente no, porque el que está atrás de la empresa soy yo. ¿Que no se prestó a ningún acto de corrupción? Pues por supuesto que no, porque en mi empresa luchamos contra la corrupción. Y viene de la mano el siguiente argumento que es bien importante, mi querido amigo, que es... Yo no sé por qué tenemos esta idea de que cuando hay contratos del gobierno hay corrupción. Me imagino que es por los gobiernos pasados. Me imagino que es por los gobiernos que actualmente gobiernan, que nos han tenido acostumbrados a que el contrato es igual a corrupción. Y no es nuestro caso. Nosotros tenemos un ISO en proceso contra corrupción y no hay proceso que no esté auditado y que no permita pues básicamente que estemos libres de cualquier corrupción. Así que seguramente este es el contrato, el único contrato que puede tener el municipio de Aguascalientes que quizás sea 100% libre de corrupción. Déjame decirte que somos distribuidores de Federal Signal desde 2016. Y como esta póliza de garantía que tiene el municipio de Aguascalientes contratada por obligación para que le pudiéramos respetar las garantías, tenemos hoy 100 municipios más en el mismo sentido, que yo no sé de qué partido son o de qué partido no son, pero sería una limitante que yo le dijera a mi gente, imagínate que a los empleados, a los ejecutivos, yo los limitara para que no cerraran negocios más que con un partido político. Sería totalmente absurdo, ¿no? Y el último dato, el último dato interesante es, cuando se hablan de los contratos me da la impresión de que a veces se hablan de los contratos como si eso es lo que nos fueran a pagar y esa fuera la utilidad completa. Déjame aclararlo, en un contrato de 20 millones de pesos la utilidad debe andar alrededor del 10%. Es un contrato que seguramente le deja un beneficio económico a la empresa alrededor de 2 millones, no lo sé. Que se va a la reinversión y al pago de nóminas y al pago de toda la gente que está ahí. Es bien importante que muchas veces tratemos de dejar los conceptos bien claros para que estas cosas no sucedan. Ahora, hay otra cosa más, mi querido Álvaro. Por supuesto que no tengo la menor duda que hay alguien detrás de este tema. Es decir, que está impulsado. No tengo la menor duda que es un tema absolutamente político, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a mí no me dijeron nada de los contratos que firmé con cerca de 7 u 8 gobiernos estatales la semana pasada, sin importar el color. La semana antepasada firmé contratos con una pare estatal y tampoco salió nada en los medios de comunicación. Hace cuatro semanas firmé unos contratos con el ejército mexicano y tampoco vi nada en los medios de comunicación y con mucha gente más, ¿no? Pues me parece que siempre sencillamente están aprovechando los adversarios el momento para hacer ruido de un tema donde no hay ruido. Yo soy empresario. Hoy no tengo ninguna función pública, ningún puesto político. Y yo aprecio muchísimo que me vean como parte de la oposición en Aguascalientes y seguiré siendo parte de la oposición. Pero también no puedo limitar a mi empresa, ¿no? Que es una empresa que tiene la obligación de mantener a 500 familias hidrocalidas. Pues al margen de tener que ponerle a quién sí y a quién no le venden, ¿no? Porque es una empresa, para eso está hecha, no es un instituto político, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poquito parte de la réplica, digamos, de alguna forma. Bueno, pues ya lo escuchó usted, es Arturo Ávila quien presenta su versión, pues, sobre este hecho de que ese contrato, pues, era inevitable, ¿no? Aunque no le haya gustado a la alcaldesa Tere Jiménez. Y además porque fuiste su adversario, ¿no? De todas formas te agradecemos mucho. Oye, y por muchas cosas más quizás, como te dije, nosotros finalmente no le entramos a los temas de los moches ni nada de eso. Y entonces, pues bueno, la realidad es que, pues sí, fue muy curioso. Déjame decirte que yo no sabía, fíjate, ¿de qué tamaño? Yo ya no soy director de la empresa, soy accionista, pero yo ni siquiera sabía que teníamos un contrato con el municipio. Fue muy curioso. Ya cuando me dieron la información, ya me dijeron, no, lo que pasa es que ellos le compraron las patrullas a una empresa que se llama X. Esta patrulla nos contrató a nosotros y compraron nuestros productos. Estos productos, pues, para que ellos conserven la garantía, pues, no les quedó de otra. Te lo tuvieron que firmar con Arturo Ávila y le dije, bueno, el destino, el destino. Bueno, porque asegura la nota que fue una asignación directa. Entiendo que esto es que el gobierno entregó directamente a ustedes, ¿no? Sí, mira, déjame, déjame explicarte un poquito eso. Te voy a dar un ejemplo análogo, más o menos. Supongamos que el gobierno de Aguascalientes compra vehículos, en el mismo ejemplo, para patrullas en una agencia de Tijuana. La agencia de Tijuana, vamos a llamarle Autos de Tijuana, SADCB, ¿no? Y son concesionarios Chevron. La compra la hacen allá. Llegan a Aguascalientes. Estas patrullas, para que puedan conservar su garantía, pues, no las van a llevar a Tijuana. Las van a tener que llevar con el concesionario de Aguascalientes, que es otra razón social. Si no las llevan con el concesionario de Aguascalientes, no les van a dar garantía. Cuando les meta mano cualquier otra persona que no es concesionaria de la marca, van a perder la garantía. Entonces, un poquito lo que pasó. Lo que pasó es que si el municipio quería conservar la garantía de unos vehículos que les costaron muy caros, por cierto, pues tenía que llevarlos con quien tenía la distribución autorizada. Y además te ofrezco, por supuesto, Álvaro, mandarte la carta de distribuidor autorizado de Federal Signal desde 2016, pues, para que no quede duda. Entonces, yo lo que digo es a mis queridos adversarios que le busquen un tema bueno, hombre. No uno que me haga tanta promoción como este, que yo agradezco infinitamente. Así, tanto la noticia de los 20 millones de pesos, la aclaración que dijo el municipio que hay un contrato, pero que todo es legal, y pues ya escuchó usted la respuesta de Arturo Ávila. Y lo vamos a dejar, como todo, al tiempo y a su opinión. ¿Qué es Gobierno Abierto? Es un espacio de diálogo entre la ciudadanía, representantes del gobierno estatal, municipal, poder legislativo, y poder judicial, que permiten que todos los sectores de la sociedad participen en la producción de políticas públicas. IDEA, Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. La información puede salvar tu vida, o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte, y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate.